Hoy nuestro ingrediente top es la canela. Esta especie originaria de Sri Lanka es cortada a los dos años de cultivo. Al momento de cosechar se extrae la capa interna de la corteza del árbol, se seca y se enrollan en ramas largas. Estas ramas pueden conservar su sabor hasta por un año. Las ramas más oscuras y frágiles son las que mayor sabor pueden proporcionar a tus comidas. A pesar de estar ligada más a los dulces, no presenta un sabor dulce en sí misma, pero mejora la percepción de dulzor de otros ingredientes, lo que la hace perfecta para cocinar postres o pasteles. El cinamaldehído es el principal componente encargado del sabor y es percibido por los receptores de temperatura de la lengua, lo que deja una sensación cálida al consumirla. La canela mezclada con azúcar y espolvoreada sobre fruta como manzanas, pero a su higos antes de hornear o asar les dará un toque especial a tus comidas. Al mismo tiempo puede usarse en alimentos como bollos como los famosos rollos de canela o en carnes como el cordero, la res o en caldos para darle un toque especial de sabor. Al momento de usarla es recomendado agregarla al inicio de la cocción dado que necesita tiempo para escapar de la matriz leñosa. También el alcohol o las grasas ayudarán a dispersar los sabores. No olvides compartir este video para aprender de otros ingredientes top.